Hola chicos y chicas, amigos y amigas y amigas Soy un... ¡Desastre! He jugado ahora en el PC ordenador, ¿vale? Y se me ha bugueado Vale Y ahora tengo que empezar de nuevo Soy tonto, tío Estoy jugando en el PC ordenador, ¿vale? Y resulta que así se ven los anuncios y así no La trampa como siempre, joder Es que encima, chicos Yo a veces, o antes, o a veces Mirad, para que me entendáis Hago los vídeos sin ganas muy cortos Y estoy hecho ganas Y a tomar un bolito Encima ha venido Granny, me ha matado He hecho un truco, la he bugueado Joder Me ha salido todo currelao, he ido donde la mujer araña He hecho muchas cosas, he dicho muchas cosas No Venga, que se joda todo, tío Y ahora esto, de verdad Venga Pero échalo Mirad lo que hago Que me venga Granny Granny ¡Granicita! Ve si me escondo aquí ¡Aquí no me pillas! ¡Granicilla! ¡See you! ¡Granie de Aguani! ¡Granie! ¡Granie! ¿Cómo es esto? ¡Joder! ¡Ya me ha visto! ¡Mira, mira! ¡Ya me ve! ¡Su propia trampa! ¡Ja, ja, ja! ¡Granicilla! ¡No! ¡Ya se cagare! ¡Y se me da mal! ¡Y se me da mal, tío! De verdad, que Granny nunca aprende Por favor, que esté grabando Es que he hecho un vídeo como de, imagínate, 20 minutos Y se me ve la vega Por favor, que no está aquí Que chale algo, por lo menos, tío Voy a hacer esto, que va a hacer ruido Una llave, no quiero Una parte de la escopeta allí ¡Ya viene! ¡Me lo voy a tomar un fácil! ¡No! ¿Qué hago, Silkson? Tío, ahora ni de verdad Vas a comportarse así Esto hay que abrirlo Que encima es donde está la bubea Mira, la voy a bubear Granny, ven Ven aquí Ven bonita Aunque tú eres bonita, no tienes nada Pero bueno, corre, corre, corre Así la jugamos Tío, es que Eh, ya lo dije en el otro vídeo Estaba funcionando Pero mi PC está debajo de mi teclao De uno de mis teclaos Bueno ¡A mi tío! ¡No, vamos a ver, Rafa! Voy a bajar por copyright Pero es que ¡Eh! ¿Cómo se ha vendido la última esta? Venga, por favor Creo que es Brian Eh, uno de mis titulares Se me llama Brian, ¿vale? Y creo que es Brian 58 O así Como que me anima a ser Granny Vale El caso Vamos a buggear a Granny Como me mata Granny Tengo que reiniciar Bueno, lo he dicho Que O sea, es mi ordenador No, bueno Un ordenador Y un teclao Pues mi teclao está Como debajo del ordenador Así, mira Y está como Unas Unas pocas teclas Del ordenador Como debajo del ordenador De la pantalla ¿Vale? Y la E Está ahí para Y a veces le doy así Se me Como que se me Como algo Y me mata Así que Tengo que sacar El ordenador Así El ¿Cómo se dice? El El Teclao Y ya está ¡Hombre! Mira quien ha venido aquí Mi Chocono Mira mi Chocobito ¡Hola Chocono! ¿Sabes chicos? Un ruido incómodo Es este Mira ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! ¡Honcho! ¡Venga! ¡Honcho! Que hay que buguearla Hay que buguearla Chicos Me salió Un día Como que se la buguea Así O sea Igual en 2017 Se la bugueaba E iba como andando Normal Pero bugueada Yo lo hice En una versión antigua En este canal Venga No No Agacharse No es que no me sé Los controles Es muy difícil Vale Ya me vuelvo loco Creo que es pegadito A la cama Así se te buguea No Hay que darme mucho Hay que darme mucho Hay que darme mucho Hay que darme mucho Hasta 7 segundos No 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 Ya lo anuncio ¿Verdad? Ah no O si Anuncio ¿Verdad? Pero yo creía que se O sea Se ha podido Y no me ha hecho El bug ese De la cama Tío A ver Lo vamos a intentar Pero es que Ya ese susto Me ha desanimado Tío Venga Yo creo que Se ha hecho mal Espera No Si es que haces así Te agachas Ya Venga Está casi tú Atrás Y no mires a la pantalla Porque no te querrás Llegar un susto ¿Verdad? Vean Hay que muguearla Por lo menos Dos minutillos extra No mires a la pantalla Porque no te querrás Llegar un susto ¿No? Cuenta hasta 7 1 2 3 4 5 6 7 Muy feliz 5 7 5 5 7 7 8 8 9 8 9 9 10 14 15 16 19 22 20 21 22 23 21 22 22 23 de antes, primero lo voy a hacer con el bate y luego lo voy a esconderse, bueno ¡Corre! Hay que buscar, chicos, la Biblia Bueno, espera Este sonido sin como Hay que buscar la Biblia ¿Vale? Bueno, yo la llamo Biblia, pero no es Biblia Tío, no me jodas que no va a estar No va a estar Aquí debajo Puede que esté aquí Pues no sé Y aquí igual también puede que esté Aquí Tampoco Esto funcionará con las otras camas Y con los baules Igual con los armarios También ¿Eso qué es? No, tío, no es la Biblia Comía para el pájaro Ni se me ocurre Ah, igual la Biblia está aquí Déjame La granía está aquí No os preocupéis Venga Bueno, a ver No está la Biblia, ¿verdad? Para la madre Igual se ha bugueado Es que necesito la llave de la madre Mira Y una cosa que os quiero aclarar Igual en 2017 La tarántula de Granny era así Pero ahora es como una araña flaca De patas largas Pero antes era así Como todas las recordábamos ¿Y esto qué es? Creo que esta es otra casa Esto es para el fitito Como dice Robles, fitito No Es que no me he acostumbrado todavía A los controles, ¿sabéis? Es que, vengan, ¿qué quedamos? A ver La granny está ahí, ¿verdad? Mal ¡Granicita! ¡Corre! Hacer clip de ese momento Vamos, capemos en el fitito En el coche, perdón Es que hay en el otro video Viva por aquí Cógelo Es que no funciona la ley Le tengo que dar así Y ahora necesitas como una tuerca, ¿vale? Pero nada, que el coche es súper difícil ¿Cómo os cabemos en el coche? No creo, porque yo no soy capaz Yo un día sí que me escapé el de granny A ver, ¿qué hay aquí? Ya no suele haber nada Bueno, sí, esto, pero Esto es para ver lo de la araña Tengo una idea No sé si será cool o no cool Bueno Lo siento por el ruido Pero es que es muy molesto Esto es un ordenador, ¿vale? Claro, es que en el otro video se me bugó Porque cuando le doy a... Cuando le doy a... Cuando le doy a cortar esta aplicación El de la pantalla tiene como un bug Y no Qué poco en esta puerta, ¿no? Antes había más Esto es como una persona antigua En el mundo no hables Necesito una llave Tienes fax, ¿no? No, ¿por qué? He bugado a Granny Vale ¿Y qué es el bugado a Granny? Y la ue Ah, es... No me conozco, para ¿Y la ue? Para Es broma Bueno, a ver No, por aquí Ah, es que está ahí Corre, 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 corre ¡Hace bug! Jugada No, 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 no Coge algo, coge algo Otro, otro de Granny Hay que llevarlo Esto, esto creo que te va a dar una vida extra ¡Oh, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Que no se mueve! ¡Que sí se mueve! No se está moviendo Haceme caso ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Pues, a poner esto aquí en su sitio Ahí está, ya es puesta Ya lo sé ¿Y esto qué hace? ¡Era! Sabes que antes he ido a la araña de Granny Pero ahora no encontró la vida ¡La llave! Nada Voy a darle esto al cuervillo Que se lo merece No me gusta el lugar, la llave y amo ¿De qué? ¿De qué no se dice? Pues, dicho que he hecho No, el cuervo no se para qué Lo siento por el ruido, tío Granny no se mueve, es mi caso Atajo cualquiera Granny no se mueve Esto es un buen escondite Sí, yo seguro que no sabéis cómo hay Bueno, venga, vamos a lo que vamos No, tío Desapare Podría hacer la pistola, vamos, vamos Vamos a poner esto Que yo podría hacer la pistola De escupeta A ver al cuerviño Que tiene aquí Bueno, vamos a ponerle esto Es que esto tiene un bug ¿A qué es? No funciona, pero si lo haces así Y luego lo haces así, sí funciona Corre, corre Que no necesito Yo lo que necesito es hacer la pistola Tío, ves que ahora Es así, tienes que manejar así Pero claro Que ya lo sé, por eso le estaba enseñando a los chicos Las apariencias en Vaya No te puede Engañan las apariencias No te puede Engañan las apariencias No es apariencias en Vaya Engañan las apariencias Eso es una música, cállate Engañan las apariencias ¡No te calles! Mira, esto ya lo he conseguido hacer Yo he sido un estampado De la escopeta Yo también Si no ves que he jugado antes que tú a esto Estas tijeras son nuevas, ¿verdad? No Sí, estas son nuevas De una actualización ¿Qué dices? Pues claro Ella es el mes de toda la vida ¿Qué va? Sí, que me he conseguido Vale ¿Te calles? Ya, no, conmigo No haces gracia Ya lo sé Yo ni es que estoy intentando dar gracia Pues no pareces porque eres como un mundo ¡Para! ¡Para! ¡Eh, claro! ¿Y dónde está la otra? ¿La otra parte? Sí No está arriba Arriba, ya lo sé ¿Entonces por qué me preguntas? ¿Dónde está Granny? No se mueve ¡Corre, corre, corre! ¡No se mueve! ¡Sí, coño! ¡Hazle caso! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No se mueve! ¡Ahora lo comprobaremos! ¡Ahora lo comprobaremos! ¡Espérate un poco! Sí, sí, que apruebe ¡Arcad! ¡Que no te das a cuenta que está así! ¡Que va! ¡Se mueve, se mueve! ¡Se mueve, pero no anda! ¡No, sí, sí, anda! ¿Qué dices? A ver, puede que está andando, pero no está avanzando Yo no creo Creo que está igual Igual puede ver como tú dices Pero no está bugada Porque si quiere viene No se puede bugar ella sola ¡Ya, cabrón! ¿Has hecho un bug de la cama? ¡No! Pues te has bugado de alguna forma Porque yo no veo que se mueva Pues sí se mueve Y la escopeta la tenemos hecha Pero, ¡equípate esto, zorro! No se puede equipar más Bueno Eso sí Que ya lo sé Venga Es hora de matar a Granny Los de tabla tienen mal Y los de móvil Los de tabla tienen el móvil No sabe el fejo que esta escopeta es un poco no realista A ver, te han hecho con el de todos Bueno, hay que escondernos porque está Granny ¡Es como que se mueve! ¡Que sí se mueve! ¡Que se está riniendo! ¡Corre! ¡Haz algo! ¡Eneko, corre! ¡Ah, qué zorro! ¡Esta número de gana no se la puede matar! Así Así que La puedes tocar si quieres ¡No! ¡Corre! ¡Joder! ¡Aprovincia el bug que pasa te doy un juego! ¡No! Porque va a dar muchos objetos Y en la Biblia ¡Ah, venga! ¡Joder! Pues Hay que diferenciarlo Falta calle ¡Que no! ¡Hombre, a mí! ¡Me falta calle! Yo estoy todo el día en mi setup Solo me levanto para cagar, o sea ¿Para comer? ¡Hombre! Me da un poco que como Me hago un churrusco de panto A la mañana y me como la punta Y eso es igual Sí, la punta es mi idea Perdón ¡Venga! Me toca mover ¡Ve! ¡Es hora de matar a Granny! ¡Vamos a matar! Mira que es indestructible, ¿verdad? Sí, la matas Y luego Acaba reviviendo Y sale del sótano ¿Cómo que sale del sótano? Sí, con el rapa Ese rapa es un sótano ¡Bien! 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 ¡Vale! Tienes que hacer algo Tienes que hacer algo Apúntala ¡No! ¡Espérate! No estoy apuntando Por eso Apúntala aquí Así Así me gusta ¡Ay! No hace nada Bueno, adiós ¡Espérate! Adiós ¡Yo me salgo! ¡Yo me salgo! ¡Yo me salgo! ¡Gracias!